Me despierto otra vez con el frío en la piel Y el recuerdo de la última noche mirando tu espalda Lo eché todo a perder, no lo puedo creer Fui tan tonto al pensar que estarías por siempre en mi cama Fue mi culpa, lo sé, vuelve a casa mujer Y el coro Veinte veces te he perdido, veinte veces me has dejado Y esta vez mi corazón muere de miedo ¿Por qué no vuelvas a mi lado? Veinte veces te he perdido, veinte veces te he fallado Y hoy te pienso en otros brazos y me encelo ¿Será que todo ha terminado? Fueron veinte ni una más Ahora que puedo hacer como calmo esta sed Que la falta de ti y de tus besos a mí me provoca ¿Cómo te hago olvidar lo que te hice pasar? Dime que eso que tengo que hacer para estar en tu boca Fue mi culpa, lo sé, vuelve a casa mujer Veinte veces te he perdido, veinte veces me has dejado Y esta vez mi corazón muere de miedo Y esta vez mi corazón muere de miedo ¿Por qué no vuelvas a mi lado? Veinte veces te he perdido, veinte veces te he fallado Y hoy te pienso en otros brazos y me encelo ¿Será que todo ha terminado? Fueron veinte veces te he perdido, veinte veces me has dejado Y ahora vives tan lejos de mí Me enamoro más de ti Me enamoro más de ti Dice Veinte veces te he perdido, veinte veces me has dejado Y esta vez mi corazón muere de miedo ¿Por qué no vuelvas a mi lado? Veinte veces te he fallado Y ahí te pienso en otros brazos y me encelo Será que todo ha terminado Fueron veinte y ni una más Y las palmas arriba, venga Que suelen En bien mejor no va a suelen Y una más dice Veinte veces te he perdido Veinte veces me has dejado Y esta vez mi corazón muere de miedo Porque no vuelvas a mi lado Y hoy te pienso en otros brazos y me encelo Será que todo ha terminado Fueron veinte y ni una más Ni una más Ni una más Ni una más Ni una más